Bueno, muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11.30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, estamos en Facebook, en donde estamos, así también es el nombre de nuestro programa en Facebook, por Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mira en donde estamos. Este canal te brinda la posibilidad de ver cada una de nuestras notas por separado, en una edición totalmente autónoma, separada, está en la grilla de nuestro canal YouTube. Cada uno de los temas que vamos tratando en el curso de más de tres años ya de programa propuesto por Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, que se está planteando esta resistencia, esta resistencia cultural, filosófica, de principios también políticos, jurídicos, nacionales. Estamos en esta especie de travesía, de resistencia filosófica, te diría, y no solo cultural, sino filosófica y cultural, respecto a esos valores republicanos nacionales que en nuestro continente se perdieron, a raíz de la embestida globalista progresista, del progresismo neomarcismo, neomarcista, perdón, con todo ese elenco de derechos alienantes respecto a nuestra tradición constitucional, como los derechos de género, las tipificaciones delictivas del género, que no es otra cosa que el LGBTQ+, vinculada al woke, vinculada a esa ideología que está, por supuesto, incluida en todo el contexto del pensamiento neomarcista revolucionario, que va planteando también la sociedad inclusiva, la sociedad de cuotas, las leyes de paridad, adolecen de una irracionalidad tremenda, eso de la paridad, por ley, cuando, por ejemplo, el principio republicano establece que todos somos iguales ante la ley, isonomía antigua griega, y simplemente hay distinguos que son nuestros talentos y virtudes. Evidentemente, una sociedad democrática republicana lo que sí debe hacer es sancionar a aquel discriminador o aquella discriminadora, quien discrimina ese universal principio de la igualdad ante la ley, todos con los mismos derechos y obligaciones bajo las mismas circunstancias. No vale la pena complicar la vida con un elenco tan raro de derechos colectivos de género, por ejemplo. Pero, lamentablemente, esa ideología, que no es ciencia, es una ideología, logró tener la fuerza de penetrar en los estados nacionales, inclusive al extremo de penetrar en los sistemas de enseñanza, lamentablemente. Y lo vamos a seguir dando. Nuestra enseñanza, que eso no va a cambiar, es decir, lo de la transformación educativa, a mi criterio, es relativo en materia de contenidos, va a seguir con esta agenda globalista progresista de los derechos y la ideología del género, que así se le da a los niños desde los tres años en adelante, bajo el monopolio coactivo de la fuerza del Estado, que tiene eso como plan de estudio, porque es presupuesto y política de Estado. Está con nosotros el diputado y el doctor Conrado Rodríguez, nuestro columnista de los viernes, quien nos trae siempre tanta noticia, digamos que desmenuzada y analíticamente también desmenuzada respecto a proyectos de ley. ¿Cómo te va, Conrado? Gracias por estar con nosotros. Supongo que traerás novedades respecto al proyecto de la reforma jubilatoria. Tengo acá alguna noticia. Espera un poquito, creo que sí. Sí, tengo alguna noticia por acá. Es así. Bueno, buen día, Rubén. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Como siempre, oyentes y televidentes, ¿no? Porque después esto se transmite por YouTube. Así que, bueno, como siempre, muy contento de estar contigo. Sí, efectivamente, en el día de ayer se aprobó la reforma de la Seguridad Social. Tenía la aprobación de Cámara de Diputados el día martes. Bueno, y ayer, día jueves, se aprobó finalmente en Cámara de Senadores. Los senadores no podían hacer modificaciones sobre ya lo resuelto por diputados, porque la Constitución establece que las modificaciones que realiza una Primer Cámara, en este caso era una Segunda Cámara, cuando vuelve a la Primer Cámara, tiene que ser por la globalidad. O sea, las votaciones por la globalidad se aceptan o se rechazan las modificaciones de la Segunda Cámara. En este caso, aceptaron las modificaciones, mejor una mayoría de la coalición, y finalmente tenemos reforma. Tenemos ley del sistema previsional común, como estaba... Habemos reforma. Habemos reforma. Con algunas particularidades que me gustaría señalar, porque creo que poco se ha dicho. Por ejemplo, cuando se discutió en Diputados, nosotros pensábamos de que íbamos a tener una discusión particular que nos iba a llevar aproximadamente 24 horas. Esto bajó la experiencia que tenemos en diferentes proyectos de ley, sobre todo los de presupuesto y rendiciones de cuentas, donde generalmente la última jornada, donde se vota artículo por artículo, se lleva 24 horas. ¿Por qué? Porque si se anotan, pongamos de los 99 diputados, se anotan 60, ya se llega justamente a las 24 horas. Bueno, pasó algo peculiar. Finalmente tuvimos una sesión de 10 horas, que quiere decir bastante. Si uno repasa los legisladores que hablaron en sala, por parte del Frente Amplio hablaron muy poquitos legisladores, que se repetían en cada uno de los bloques de votación, y la gran mayoría de los diputados del Frente Amplio no hablaron. Entonces, yo razono, si tan mala era la reforma, si había que resistir a una reforma que iba en contra de los trabajadores, si había manifestaciones afuera del Palacio en contra de la reforma, no les llama poderosamente... Se hizo un paro, incluso. Un paro general. No les llama poderosamente la atención de que solamente hablaron, No hice la contabilización, pero unos 8, 9 diputados del Frente Amplio, y no los 42, parece realmente... A ver si entiendo este razonamiento. Si es tan mala la reforma jubilatoria que el Frente Amplio ha planteado, realmente su asombro, su escosor, y que esto quita derechos incluso, porque eso escuché de boca de varios representantes del Frente Amplio, de que perjudica derechos de nuevas generaciones, se convocó un paro general de parte del PICNT, Fuerza Corporativa Alineada del Frente Amplio, evidentemente PICNT FA. Bueno, es decir, cuando se llega a la instancia de aprobar este proyecto de ley, que es tan malo, se supone que es la oportunidad legislativa de emprenderla con una resistencia intensa de contraargumentación. Exacto. ¿Estoy bien lo correcto? Exacto. Y no, y quedó en el silencio. Quedó en el silencio porque en realidad no tenían argumentos, y los argumentos que utilizaron son muy endebles, y los repetían cada uno de los que hablaba. Entonces, lo que está claro es que sabían que la reforma era necesaria, lo que está claro es que tampoco querían que la reforma quedara para un próximo gobierno, así que querían que saliera. Lo que está claro es que no tienen alternativa, no tienen un proyecto alternativo a esta reforma, la seguridad social, y yo creo que eso quedó en evidencia en la votación. Por eso me parece muy importante, digo, poco se ha hablado de este tema, pero creo que es importante. Nosotros nos estábamos aprontando para una sesión maratónica, y de repente nos encontramos, por ejemplo, yo en mi casa dije, mirá que vengo mañana. Claro, claro. Mirá que vuelvo mañana. Ah, está, está, bueno, ¿a qué hora más o menos? Y bueno, no sé, al mediodía. Y de repente llegué el mismo día, ¿no? Lo que sorprendió... Llevamos unos bizcochos para el mate de la mañana, una cosa así. Sí, entonces creo que a las luces queda que la reforma era algo necesaria, y que terminó siendo una mejor reforma de la que vino del Poder Ejecutivo y de la que vino del Senado. Ahora vamos a esos puntos, si te parece. Si te parece, pero está muy interesante este apunte político que haces. Es muy interesante, ¿no? Esta lectura política, porque si la reforma para... Según la perspectiva del Frente Amplio, es tan mala, es tan dañina, que inclusive motiva la movilización de un paro general, etcétera, muy raro que no se haya argumentado fuertemente en contra de este proyecto, inclusive instalando ante la opinión pública las alarmas, las alertas de todo esto, y que quede claramente establecida cuál es la contraargumentación. No hubo contraargumentación, como tú decís. Es decir, da clara cuenta de que no había un proyecto alternativo. No tiene. Y por otro lado, según se desprende de tus palabras, era un referitar de una misma retórica. Hablaban lo mismo, decían lo mismo. O sea, como todos libretados, ¿no? Parece que están... ¿Será inteligencia artificial ya? ¿Sabrá? No, no creo. No creo que tengan una especie de programa y un libreto, no, tanto no. Pero vamos a los puntos destacables. Yo voy a ir de atrás para adelante en la nota del observador, porque es un tema que conversamos contigo y creo que tiene que ver con tu proyecto. Jubilación activa. Los jubilados podrán volver a trabajar una vez que hayan decidido retirarse. Esa vuelta a la actividad no podrá ser en el mismo lugar en el que se retiraron y harán un aporte previsional del 15% en una cuenta de capitalización personal. ¿Es así? Sí, en realidad, el proyecto de ley no tenía limitantes en cuanto a no poder reingresar al mismo trabajo. Hay en verdad tres limitantes a la jubilación activa. Una tiene que ver con la función pública. La limitante que se puso es que aquellos que se jubilan por la función pública, que era la caja civil de antes, no podrían volver a reingresar a la función pública manteniendo su jubilación. Lo pueden hacer si cesan en el cobro jubilatorio. Allí lo que se entendió es que no era bueno generar una especie de puerta corrediza o giratoria para que una vez que uno egrese de la función pública pudiera reingresar por otra vía, póngale vía de contrato, póngale vía de cargo de particular confianza. No nos pareció que fuera una buena situación y por eso se puso esa limitante. Otra limitante tiene que ver con la profesión de escribano, que lo que se puso es que una vez que se jubilan como escribanos, no pueden reingresar como escribanos cobrando la jubilación que habían generado. Eso es bastante lógico, ¿no? Una vez que un profesional se jubila como profesional... Tiene su lógica. Igualmente, yo particularmente agregué un artículo que sí cesaba una incompatibilidad que venía desde hace bastantes años y que no tenía ningún sentido. Paso a explicar. La ley 17.738, que es la ley orgánica de la Caja de Profesionales Universitarios, establecía que una vez jubilada la persona por una profesión, no podía cesar o generar una jubilación si tenía dos profesiones y seguía aportando a la otra, si seguía ejerciendo en la otra profesión. Bien. Parecería que tenía una lógica, porque, por ejemplo, una persona que se jubilaba, vamos a poner un ejemplo, no sé, como un ejemplo... El más típico sería una persona que es abogado de escribano, por ejemplo. Exacto. Bueno, en el caso de abogado de escribano, se daba de que la Caja de Profesionales entendía de que si tú te jubilas como abogado, no podés seguir ejerciendo como escribano. Cosa que no tenía ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque son dos cajas distintas. Una cosa es dentro de una misma caja para estatal, dos profesiones, pero adentro de la misma caja, donde se aporta a una misma caja. Cosa distintas son dos cajas. Y son dos aportaciones bien distintas las que hacen el abogado y el escribano. Entonces nosotros, lo que yo agregué, que es algo que se ha venido reclamando de hace años, es que, bueno, cesa en esa incompatibilidad y se puede cobrar justamente la jubilación como abogado y seguir trabajando como escribano. Claro, claro. Porque no tenía ningún sentido esa incompatibilidad. Pero, bueno, y después había una tercera limitante que tiene que ver con los servicios bonificados, porque se entiende de que las actividades que tienen bonificación, por ejemplo, las actividades docentes tienen bonificación, hay actividades que tienen bonificación y se computan más años de los que realmente se trabajó. Y ahí sí no se podía reincorporar dentro de la misma actividad. Pero no en el ámbito general. Por eso digo, hay tres limitantes, pero que son muy puntuales. Digamos que en el gran ámbito general de industria y comercio no, pero en el ámbito puntual del funcionario público y de la misma profesión, por ejemplo. Exacto. Y de los funcionarios bonificados, o profesión bonificada. Exacto. Acá hay otro punto que es salario básico jubilatorio. Fue uno de los puntos más discutidos entre el Poder Ejecutivo y Cabildo Abierto. Finalmente este punto tendrá pocos cambios. Inicialmente el gobierno pretendía que la tasa de reemplazo se calculara con los 25 mejores años de ingresos. Sin embargo, tras un pedido de los liderados, ¿te acordás de todo aquel lío que se armó, de aquella negociación bilateral sin escuchar el Partido Colorado? Ustedes hicieron su reclamo pertinente. ¿Se llegó entonces al número de 20 años? Digamos, como tasa de reemplazo para el cálculo. Quedó en 20 años. Lo que, si bien tiene un costo, que aquí lo hablamos, el costo es cercano a los 300 millones de dólares anuales, que es un costo importante, si bien tiene un costo, también es muy claro de que si tú tomás menos años para calcular el haber jubilatorio, vas a tomar tus mejores años y eso te puede dar una mejor jubilación. ¿Un mejor promedio jubilatorio? Un mejor promedio. O sea, si tú promedias los mejores 20 y comparás con los mejores 25, siempre te va a dar los mejores 20. Claro. Entonces, allí la contrapartida es, si bien tiene un costo alto, y eso es lo que nosotros quisimos analizar cuando entendimos que no estaban dadas las condiciones para votar, sí tiene un mejoramiento, sobre todo, en los desiles de ingresos, que se le llaman 6, 7, 8 y 9, que van de los 44.000 pesos aproximadamente a los 93.000. Sí. Esos desiles de ingresos van a tener una mejor jubilación. Entonces, si cabía alguna duda de que podía haber una merma jubilatoria en aquellos que son calificados como clase media, bueno, esta medida termina de despejar esa duda, porque hay un mejoramiento. Si bien el mejoramiento no es ostensible o no es sustancial, hay un mejoramiento en un porcentaje menguado, pero hay un mejoramiento. En un porcentaje mínimo, pero mejora. O sea, no es que se deteriora la jubilación, mejora un poquito. Exacto. Acá veo también otro tema, suplemento solidario. La reforma también crea un suplemento solidario para las jubilaciones más bajas, ¿no? Este ingreso funcionará como un sustitutivo de la jubilación mínima y complementa a otras jubilaciones de hasta 52.000 pesos, según informó el principal redactor de la reforma, Rodolfo Saldain. Ese suplemento generará un plus al momento del retiro y el cobro de la presentación. Una persona con un cálculo jubilatorio, por ejemplo, actual de 13.500 pesos por el régimen de jubilación mínima cobraría 15.750 pesos, por ejemplo. Por este suplemento solidario. Y con el suplemento... No, con el suplemento solidario previsto en la reforma cobrará 22.100 pesos. Exacto. Cobrará 22.100 pesos. Exacto. O sea, mejora, ¿no? Esto es lo que nosotros decíamos en la Cámara. El suplemento solidario lo que hace es incrementar las jubilaciones de aquellos que tienen menores recursos y que tuvieron una cotización más baja dentro de la seguridad social, les mejora extensiblemente entre un 24% y un 43% su jubilación. En los deciles más bajos, ¿verdad? De la mínima a los 52.000 pesos. Por eso esto es fundamental porque en la Cámara algunos diputados del Frente Amplio dijeron esto afecta a los más vulnerables. No, no, muy por el contrario. Lo que hace es mejorar sus jubilaciones, sus estaciones jubilatorias y eso está comprobado en absolutamente todos los cálculos. El suplemento solidario sirve como complemento que da el Estado y que de alguna manera ayuda a aquellos que tienen menores recursos. Eso está más que comprobado. Por eso nosotros decíamos Habían tres ejes centrales dentro de la reforma. El respeto por los derechos adquiridos, el respeto por las legítimas expectativas y el aseguramiento que en los diferentes tramos de ingresos no iba a haber pérdida del haber jubilatorio. Y en esto quiero hacer una disquisición. Promedialmente no hay pérdida del haber jubilatorio. Puede ocurrir que en algún caso puntual que por la historia laboral de la persona porque obviamente es muy difícil poner en una ley toda la casuística, todos los casos de todas las personas. De que tenga buenos años al principio de su carrera laboral y que luego haya cambiado de trabajo y haya disminuido su ingreso y que por esa razón luego necesite incluso un complemento como puede ser el suplemento solidario. Eso puede ocurrir. Pero tengamos en cuenta que generalmente las carreras laborales generalmente son ascendentes. Generalmente. Obviamente que hay hay excepciones, por supuesto. Y lo que se intenta aquí también con las causales jubilatorias que creo que debe ser otro de los puntos de la nota del observador. Vamos a llegar ahí. Pero quiero ir, quiero ir, si querés, vamos ahí. Pero quería ir también al régimen mixto. Pero vamos a las causales. Vamos a las causales. Bueno, las causales. La causal que había establecido el proyecto eran 65 años de edad y 30 años de servicio haciéndolo de forma gradual o con una transición amplia. ¿Qué quiere decir esto? El proyecto establecía que aquellos nacidos en el 75 se iban a poder jubilar a partir de los 65 años. Nosotros eso lo cambiamos. Ahora no es a partir del 75, sino es a partir del 77. Los nacidos en el 77. ¿Te acordás de aquella escalera que dijimos que habían establecido de que los nacidos hasta el 31 de diciembre del 72 se podían jubilar con 60 años y los nacidos un día después, el 1 de enero del 73, se podían jubilar recién con 63 años. O sea, el salto era de 60 a 63. Nosotros, desde el Partido Colorado, propusimos una escalera de manera tal de que los nacidos en el 73 se puedan jubilar con 61, los del 74 con 62, los del 75 con 63, ahí la diferencia con el proyecto original, y los del 76 con 64 y los del 77 con 65. Estamos hablando de que recién va a tener una causal con 65 años aquellos que nacieron en el 77 por lo tanto a partir del año 2042. Claro, claro. 19 años para adelante. ¿El mundo existirá en el 2042? Esperemos que sí, porque hay muchas cosas para hacer. Lo digo irónicamente porque a veces el revuelo que se arma por este tipo de temas, por una reforma jubilatoria, cuando planteamos este tipo de cosas, va a tener una efectividad jurídica en el 2042. Y tenemos que tener en cuenta, Rubén, que los 65 años de ese momento no van a ser los mismos que los 65 años de hoy. O sea, nosotros, a ver, varios... Y yo te diría, acá me permite una ironía, y yo te diría que con el régimen de adicciones que hay hoy muchos no van a llegar. Con las adicciones que hay hoy no van a llegar. Y la mala alimentación, además, la comida chatarra, qué sé yo. Entonces, hay que contemplar esa situación y contemplar dos situaciones más que agregamos nosotros, que es una causal jubilatoria a los 63 y otra causal jubilatoria a los 64. Y esa gradualidad. Según la cantidad de años cotizados dentro del sistema o de servicios, como dice la ley. Entonces, me parece importante porque recoge de alguna manera la casuística que viven los trabajadores uruguayos. Hoy por hoy la edad jubilatoria promedio es de 63 años. Por lo tanto, poner una edad jubilatoria mínima de 63 es algo racional, ¿no? Teniendo en cuenta que la expectativa de vida crece y conjuntamente con el crecimiento de la expectativa de vida la gente trabaja más, más años. Yo sé que estos temas no son muy populares. ¿Y qué pasa con la situación de esas personas que llegando a esa edad ya tienen 40 años de trabajo? Antes de los 60, ya en los 60 años ya tienen 38 años de trabajo por empezar a ser jóvenes. Bueno, de aportes, ¿no? Digo, de servicio activo con aportes. Sí, sí, el proyecto establece justamente con 63 años y 38 años de servicio uno puede acceder a la jubilación y esto es para todos las personas que lo puedan, que lo logren, ¿no? Estamos hablando de que si una persona ingresa al mercado laboral a los 20 años y cotiza durante, de forma continua hasta su retiro, estamos hablando que tiene 43 años de aportación. con 38 años de aportes se podría jubilar y esos 5 años más le van a servir para mejorar la tasa de reemplazo, lo que el proyecto dice tasa de adquisición, o sea, una suba en el su haber jubilatorio. Bien. Pero pongamos la situación de que no llega a tener aportes continuos y bueno, podría no tener durante 5 años aportes y aún así llegaría a la causal anticipada de los 63 años. Bien. Nos parece que es algo bastante racional, le va a servir a mucha gente, a otra gente capaz que no llegue a los 38, pero si llega a 35 años de servicio, se va a poder jubilar con 64 años esas personas. Así que bueno, yo creo que mejoramos ahí las causales y la casuística de los trabajadores uruguayos. Perfecto, Conrado. Yo creo que ha sido bastante completo tu informe. Quedan puntos en el tintero, pero se nos va el espacio de la nota. Está el régimen mixto. Si querés lo podemos tratar en la próxima porque es un tema también técnicamente importante, ¿no? Con la nueva ley todos los trabajadores estarán incluidos dentro del régimen mixto que incluye al Banco de Previsión Social y a la SAFAP. Actualmente solo están obligados a aportar a la SAFAP aquellos trabajadores que eran menores a los 40 años al 1 de abril de 1996 y cobren hasta un máximo de 78.770 pesos nominal. La incorporación de los trabajadores al régimen mixto se hará a los 180 días de publicada esta ley. Me parece que ese es un tema que podríamos tratar en detalle. Sí, sí. Es así. Hay un fortalecimiento del sistema mixto que es un buen sistema que ha sido incluso copiado por otros países de lo que fue la experiencia uruguaya que fue una experiencia exitosa que siempre hay que seguir monitoreando sin duda pero que aquí hay una modificación creo que va en el sentido de poder incluso mejorar la capitalización la parte de ahorro y teniendo en cuenta nosotros lo tuvimos en cuenta desde el Partido Colorado hicimos una propuesta que hasta los 107.000 pesos nominales el aporte se va a dividir en 10% para el régimen de BPS régimen de reparto y 5% para la FAP por encima de los 107.000 pesos los 15 puntos del aporte del trabajador van directamente a la capitalización o al ahorro y mientras que los aportes patronales van enteramente para el BPS ese es ahora un poco el sistema como quedó bien Conrado vamos a seguir conversando esto completísimo el informe sobre esta reforma jubilatoria así que habemos reforma y dónde están los perjuicios respecto al régimen este que este es peor que el otro como no entendí porque hasta ahora no hay no vemos que hay evidentemente por eso fueron las 10 horas por eso fueron 10 horas no fueron las 10 horas lo que es claro que las reformas no se hacen con una no reforma el Frente Amplio pretendía hacer una reforma con una no reforma pero bueno ni siquiera fueron intelectualmente honestos para decir eventualmente si no se hiciera esta reforma qué harían ellos exacto qué proyecto alternativo hay si eventualmente esta reforma no se hace a ver cuál sería el mejor proyecto gracias Conrado una vez más buen viernes buen fin de semana buen descanso por supuesto en familia y nos reencontramos un abrazo grande gracias Rubén que pase muy bien Conrado el diputado Conrado Rodríguez doctor Conrado Rodríguez diputado por el Partido Colorado en su columna de los viernes vamos a una pausa y recibimos a la escritora Mercedes Vigil también en su columna en los viernes para conversar con ella como siempre de temas sumamente trascendentales y muy importantes por cierto quédate ahí que se nos hagan que se nos hagan que se nos hagan que se nos hagan